Pero bueno, vamos a los papitos que quieran involucrarse a una red social de esto, no lo vean como algo lejos, no lo vean como algo así de, no, pues esto nomás es para los jóvenes, no es cierto. Fíjense que yo tengo amigos en todas partes, tengo amigos americanos, y yo veo que en las redes sociales puedes armar tu árbol genealógico. Los abuelitos, personas de más de 80 años, están usando pero súper bien el Facebook, te los encuentras ahí adentro, o sea, no lo veas como algo de, no, esto es para los jóvenes, esto es para los chavos, no, eso es, yo que voy a saber algo de computación. Siempre, eso es nuestra mente, nuestra mente, no, yo sé eso, no, 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 eso ya no, eso no es para mis tiempos, yo, lo mío es la chamba dura, no, 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 prohibido decir eso, dígalo, dígalo, prohibido decir eso. Prohibido decir eso, prohibido decir eso, es como si hoy te dijera, hoy como un niño dijera, no, 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 yo voy a aprender a leer y escribir, no, yo no, o sea, ¿por qué? No, hoy en día tienes que aprender a leer y a escribir, a saber computación, aprender a usar una red social, un smartphone, y tal vez, este, aprender inglés es algo básico. ¿Por qué? Otra red social que tenemos se llama YouTube, YouTube es una plataforma que se utiliza principalmente para subir videos a la red, por ejemplo, encuentras videos de, literalmente de todo, desde hasta cómo hacer, abrir una caja de cereal, hasta, hasta cómo, no sé, infinidad de cosas, lo que se te ocurra, hasta lo que menos se te ocurra, está ahí. O sea, sí, literalmente es, es, es peligroso, por eso vamos a ver ahorita ventajas y desventajas. Hay otra red social muy conocida, no la usamos mucho en México, se llama LinkedIn, que es... ...